¡Suscríbete al canal! Pero eso puede, en realidad nos complica al equipo de Gallardo En el caso de los tres arqueros, Bolonia, Lux y Petroli, el único que queda es Armani Si Armani no puede jugar, tiene que jugar el quinto arquero Ya lo sumaron Ya lo llamaron Ya lo llamaron, ya está, mañana se presenta en el Monumental ¿Cómo se llama? Díaz Alan Díaz Alan Leonardo Díaz ¿Edad? Y tiene, ya te lo digo, tiene... 21 21 21, nació en el 2000 Nació en el 2000 En Lanús En Lanús Bien, ahí lo tenemos atrás Arquero en la Sur 17 fue en su momento Acá lo tenemos Bolonia, Lux, Petroli se quedan afuera Alan Leonardo Díaz 21 años, categoría 2000 Ya está, se suma Fue el suplente ayer de Petroli en el partido de reserva entre River e Independiente Si Armani da positivo o tiene una lesión durante el partido, Alan Leonardo Díaz va a atajar el Superclásico Eso Marcelo Gallardo lo llamó, no tiene minutos oficiales con la reserva y este año solamente sumó cuatro partidos con la cuarta división con la particularidad de que en los cuatro mantuvo la valla invicta Ninguna chicana en serio, ante esto porque Juan lo está manejando Como si los muchachos vean que estamos ante un caso de que River Capán no tiene un arquero para presentar en la Copa Libertad La primera pregunta es, si Gallardo en su momento dejó bien en claro una conferencia de prensa que esto no es a como de lugar Es decir, yo no voy a poner al quinto arquero, no voy a poner a un chico de la quinta para completar un plantel y no tiene arqueros ¿Te lo imaginás a Gallardo pidiendo una sección para atajar con un quinto arquero o te imaginás otro escenario? Pensé que estamos hablando del arquero suplente de la reserva El arquero suplente, me encantaría en este momento charlar con la familia del arquero ¿Y cómo hubiera sido su sábado? Que se levantó siendo el arquero suplente de la reserva y se acostó siendo el arquero titular del superclase A ver, yo aplico El arquero suplente, me encantaría en este momento El arquero suplente, me encantaría en este momento Ahí está el pibe Ahora lo que tiene el fútbol argentino, pibe Que va a estar como titular hoy, defendiendo el arco millonario De la noche a la mañana Primera de River Debutar en un superclásico Ha tocado este desafío Tener que atajar por primera vez García Tévez Atrás de la pelota para el tiro Díaz 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 Almendra Pica Tévez Abierto para vos Almendra El arco Ahora compañera Ancho De mío Señores Tira va a tomar su partido A la línea A la que se hacía Pero va a estar Lindo de Varela Varela va a poder manejar un poco más la pelota Y va a poder presionar en campo rival Por favor afuera Castillo Sobre todo por favor Fabra Tévez Pasa Almendra Abierto Arquilla Tévez Apunta Tapó el arquero Notable Notable Leo Díaz Impresionante Una pelota extra Primera sacada del arquero Habrá corner que corresponde Tiene Tiempo de Odias Dicho que iba a tapar Esta pelota Carlos Tévez Acá tapó el azul La salta al entero Correza Digo Ví Tabitado Salve Díaz Pasa el tema Con seguridad Para proteger la pelota Con el segundo Lindo Díaz Líqueda Villa Solo Pavón Va para Tévez Vuelve para Carlos Tévez Tapó el arquero Tévez Reboce Pabón Arranca abilitado Viene Pavón Espera Tévez Va Pavón Espera Tévez Centro Capito Está buen arquero Y te ves En un momento Se frena Ahí Tévez 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guffarini, gol de Guffarini! Con Diego, el chico, el arquero, ¿no? Alán Leonardo Díaz, una actuación bárbara. Muy emocionante, muy emocionante para él, sobre todo, para su familia, para sus seres queridos, ¿no? Que lo hayan visto en una situación tan particular como haber debutado en el arco de River en un clásico. Con lo que eso representa. La verdad que nos ha emocionado porque respondió de muy buena manera.